Deportes. Copel Orca. Estar informado. En el corazón de Lorca, Centro Café. Tus cafés, desayunos, aperitivos y el mejor ambiente con las mejores copas. Tres pantallas gigantes con proyectores para ver el fútbol desde todos los ángulos. Los fines de semana son especiales en Centro Café. Tu pub con el mejor ambiente, con las mejores copas y con la mejor música. Centro Café, abierto desde las 7 de la mañana en Calle Corredera frente a San Francisco. Participa en la ruta senderista al cejo de los Juegos Deportivos del Guadalentín. Camina con nosotros hasta el cejo de los enamorados disfrutando de la naturaleza lorquina. Te esperamos el domingo 28 de septiembre a las 9 y media en La Merced. Más información en deportes.lorca.es, Facebook y Twitter. Tu deporte, tus juegos. Concejalía de Deportes, Ayuntamiento de Lorca. En tu barrio, en el barrio de San José y Alfonso X, tienes abierta de par en par un área comercial cercana que te ofrece todos los servicios que necesitas. En unos meses encontrarás un barrio cambiado y ordenado. Mientras tanto, para facilitar tus compras, se han habilitado espacios y puntos de aparcamiento con más de mil plazas gratuitas. En el barrio Alfonso X, en calle Rubén Darío y calle Periodistas. En el barrio de San José, en calle Clementina Molina Aliaga, calle Juan José Martínez Guerra y calle Practicante Pascual Miras. Así como en el Solar de la Quinta. Tu barrio, San José y Alfonso X y sus comercios están abiertos de par en par. Lorca Avanza, Unión de Comerciantes de Lorca. Jardines de Lorca presenta la Feria y Fiestas de Lorca 2014. Tres espacios diferentes con el mejor ambiente. En el restaurante, cada día un menú especial feria. En la terraza, tapería y feria de mediodía. Y en la flotea, música en directo a partir de las 6 de la tarde. 80-90, flamenco, fusión, pop, rock. Vive la feria en Jardines de Lorca. Hasta el 28 de septiembre, lo más importante es sentir, disfrutar y estar con los tuyos. ¡Te esperamos! Bueno, pues 35 minutos sobre las 3 de la tarde. Aquí estamos en la sintonía del deporte comarcal, la sintonía del deporte local. En este 89.2 de FM, 1215 de Onda Media y cope.es barra Lorca. Durante toda esta semana en Jardines de Lorca nos van a encontrar en Hotel Jardines de Lorca con este patrocinador, este cliente con el que vamos a hacer todos ustedes los programas relacionados con la feria y fiestas de la Ciudad del Sol. Y en forma de tertulia iremos analizando y desgranando el deporte en el Valle del Guadalentín. José Ángel Jiménez, ¿qué tal, amigo? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Fenomenal, ¿no? Como siempre por aquí en Jardines de Lorca, siempre fenomenal. Siempre de maravilla. Se está albando un poquito el sol, pero bien. Bueno, ha empezado también la feria hoy lunes, concretamente, con un poquito de lluvia. Parece que ahora también se está escondiendo ese solecito que nos ha acompañado a lo largo de la mañana. Pero bueno, también los agricultores seguro que están deseando que caiga agua sobre el terreno de juego del Artes Carrasco, que también hace falta en las producciones que tienen los empresarios agrícolas, pero también, sobre todo, en el Estadio de Artes Carrasco, que le hace falta para que ese terreno de juego esté de nuevo de una forma espectacular. Hugo Rodríguez, jugador de la Olla de Lorca Club de Fútbol. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Conocías Hotel Jardines de Lorca o no? No, todavía no voy a tener el paso de conocerlo. ¿Te gusta o no? Sí, está muy bien la vista. ¿Bien, no? Está allí en Jerez y por allí no tenéis texto, ¿eh? Como que no, aquí hay unos hoteles estupendos. Ah, sí, también. El presidente se está durmiendo, ¿eh? Si no han venido aquí... Yo creo que sí. ¿Mañana descansáis o trabajáis? Sí, mañana descansé. O sea, que mañana por aquí o no. Mañana podríamos dar un corte sitio, si no se entera el míster. Como te está escuchando el míster, ¿verdad tú? Claro, claro. Verás tú lo que vas a decir el míster. Bueno, con Hugo Rodríguez, el jugador de la Olla de Lorca Club de Fútbol, vamos a analizar esa derrota 2-1 ante el filial Blanquiverde. Y José Ángel Jiménez, contigo analizaremos ese empatador del Club de Fútbol Lorca Deportiva, que ayer, bueno, empezó ganando 2-0 el sábado por la tarde. Y al final empatador, sorprendente, ¿no? Pues sí, todo tenía pinta de que la tarde iba a acabar bien, 2-0 se imponía en el primer tiempo en Lorca Deportiva y la verdad es que jugando muy bien en la primera parte, controlando el juego y al final, bueno, pues bajó la intensidad en Lorca Deportiva y empatado el primer empate, por cierto, de la temporada. Primer empate, llevaba dos victorias y un empate. Con José Ángel Jiménez analizaremos lo que fue ese empate a dos ante Barcicas Atlético. En titulares también les indicamos que el final de la Olla de Lorca Club de Fútbol ganó 1-0 ante Espinardo Atlético y se coloca en séptima posición de esa categoría de primera autonómica. Por su parte, el Club Deportivo Lombreras ganó 0-1 ante el pliego y se coloca tercero con 7 puntos, uno más que el filial del brócoli mecánico. En segunda autonómica debutó el San Cristóbal. El San Cristóbal Club de Fútbol debutó con derrota 2-5 en el Alfonso Embarre. El equipo del barrio se coloca en decimocuarta posición de la tabla clasificatoria, pero bueno, todavía queda mucho trabajo y tan solo ha habido una jornada. Y las chicas del Lorca Deportiva Féminas, que han arañado un puntito muy importante, 2-2 ante el Maritín en el Complejo Deportivo Ángel María Villar. Una victoria muy trabajada y muy sufrida, un empate mejor dicho, es que dejó sabor a victoria, por eso decimos que una victoria, pero la verdad es que un buen resultado para las chicas de Ginés Quiñonero con ese empate a dos y eso que iban con dos chicas menos durante gran parte del partido. El Lorca Club de Fútbol, los jóvenes futbolistas del equipo de Liga Nacional perdieron 2-0 ante el Muleño, pero siguen ubicados en la zona alta de la tabla clasificatoria, concretamente en sexta posición. Durante la semana no solo vamos a hablar de fútbol, también vamos a hablar del Club de Atracción Lorca, que se adhiere al programa Nalares Vida, diseñado por la Real Federación Española en Atracción. Hablaremos de ese programa al igual que hablaremos de atletismo, porque el integrante del Skechers Go Room, Color Cube, Cool Atletismo, Nogalte, Juan Fra Carrillo, participó el sábado en la media maratón de Oslo. Llegó en la posición número 83, con una marca de 1 hora, 19 minutos y 42 segundos. Enhorabuena también para una Lorquina, Dori García, que llegó en el puesto 288, y también estuvo en Oslo, pero en la prueba de maratón, Gaby Chumillas, nuestro amigo colaborador de esta casa, que logró el puesto 186 de la maratón de Oslo, con una marca de 3 horas, 10 minutos y 41 segundos. Hablaremos también de atletismo y de unas jornadas técnicas que van a tener lugar mañana, en la Casa del Deporte, unas charlas técnicas que van a impartir los amigos del Club Atletismo Dain. Hablaremos de los Juegos Deportivos del Guadalentín, de las diferentes actividades que se han venido desarrollando, de tiro con arco, de la subida a la manilla, hablaremos de boxeo, de lo que ha hecho Mari Carmen Romero, esa lumbrerense que ha estado en esa cita con la selección española de boxeo, y también hablaremos de motor, porque durante la semana nos acompañará Juan Fran Guevara, el piloto lorquino que está en el Campeonato del Mundo de Moto3, próxima cita será viernes, sábado y domingo en el circuito de Motorland en Aragón, y también vamos a hablar de automovilismo, porque una vez más, el buen trabajo del Automovil Club Lorca sale a relucir. El cuarto Rally Tierras Altas de Lorca abrirá el Campeonato de España de tierra y de todoterreno, en el año 2015 será por cuarto año consecutivo. Con todos estos temas que iremos degradando durante la semana, con el mundo del fútbol, que los vamos a analizar a partir de estos momentos, arrancamos esta semana de feria y fiestas en el Hotel Jardines de Lorca, pequeño alto en el camino, y hablamos de la Hoya Lorca Cruz de Fútbol. Agrícola Niño del Campo patrocina el trofeo El Mejor Niño sobre el Campo. Bueno, pues con Agrícola Niño del Campo, como les decimos hoy lunes, pues patrocinador cada día de lo que da de sí la Hoya Lorca Cruz de Fútbol, y de esa derrota ayer, Hugo Rodríguez, por dos goles a uno, ante el filial blanquiverde. Y eso que la mañana empezó bien, la mañana empezó con buen resultado, se adelantaron los lorquinos, un gol tuyo, y luego, ¿qué pasó, Hugo? Pues bueno, pienso que el equipo salió muy bien, salió enchufado. Tuvimos la fortuna de que en la primera jugada de ataque prácticamente ellos cometieron el error de hacerle penalti a Pau. Se transformó ese penalti y el equipo siguió presionando, siguió estando bien, siguió con su identidad de juego, que es la de tocar y llegar arriba con verticalidad y con esa posesión de balón que es la que nos gusta. Y bueno, después creo que como se iba transformando los minutos, pues el equipo se relajó un poquillo en la primera parte, ellos se lo creyeron un poco más con un par de llegadas que nos metieron el miedo en el cuerpo, y después el árbitro compensó ese penalti que nos había pitado en uno que pienso yo que tampoco era demasiado claro, pero bueno, ellos empataron ese partido, tuvimos un antes descanso que pienso que hubiese marcado el encuentro, pero no se desmaterializó. Y luego en la segunda parte, pues se les dio la vuelta a ellos, al marcador, y eso que tuvisteis varias ocasiones, ¿no?, para poner por lo menos el 2-1 e incluso distanciaros. Sí, ya luego en la segunda parte, pues no supimos leer bien el partido, ¿no? Ellos metieron muchos jugadores por dentro, sabían que nosotros íbamos a llegar allí mediante el toque de balón y no lanzando mucho arriba, intentamos cambiar ese sistema de juego e intentar lanzar arriba, no ganábamos bien la segunda jugada, eso poco a poco se encontraba más cómodo, tampoco pienso que ellos nos crearon mucho peligro en la segunda parte, no tuvieron muchas ocasiones, nosotros tuvimos un par de ellas muy claras, aunque aisladas, y bueno, y en un error en cadena del equipo en defensa, pues nos materializaron el segundo gol y nos condenó, ¿no? Por lo visto hasta el momento, el equipo quizás fuera de casa, no sé, le cuesta un poquito más que aquí en el Artes Carrasco, os sentís más cómodos aquí en casa que fuera, que todavía no habéis conocido la victoria. Bueno, visto los resultados, sí, ¿no? Sabemos que en casa el campo es más amplio y podemos desplegar mejor nuestro fútbol y lo que quiere el míster, ¿no? Y aunque el campo no está en sus mejores condiciones, pero bueno, nos estamos habituando bien a él y estamos sacando los partidos en casa con un buen juego y bastante bien y bueno, y afuera de casa sí que es verdad que nos está faltando adaptarnos mejor a los campos, que han sido dos campos de cepa artificial, otro en mal estado como el del Córdoba y en esta categoría es lo que te vas a encontrar. Hay que saber competir en todos los campos, saber cuál es el mejor fútbol que puedes hacer en esos campos para conseguir sacar un resultado positivo y pienso que es lo único que le está faltando al equipo porque por gana y por ilusión no es. Bueno, de nuevo otro filial. Hablábamos la temporada pasada que fue la bestia negra de la olla Lorca Club de Fútbol la pasada temporada y de nuevo el Córdoba. ¿Os sorprendió el Córdoba? Venía de perder 3-0 frente a Lucan, Murcia. ¿Qué Córdoba os encontrasteis? Casi todo el equipo vio el partido del Córdoba con el Lucan, ¿no? Y para mí pienso que fue un partido demasiado. El Córdoba un rival un poco más débil, pero bueno, el míster nos hizo ver que para nada, ¿no? Que en su casa era otro rival totalmente diferente a cómo compite fuera. Sabíamos que venían de una semana para ellos difícil por ese resultado encajado y que el míster le iba a apretar y que los filiales se olvidan pronto del resultado y vuelven a competir bien. Íbamos preparados bien y íbamos concienciados de que iba a ser un partido complicado. De ahí hecho cómo salió el equipo, ¿no? Que salió bastante bien. Pero bueno, en esta categoría hay mucha igualdad, ¿no? Y no te puedes relajar con cualquier equipo. Se está viendo los resultados que cualquiera puntúa en casa de cualquiera. El otro día el Granada empata en Cádiz, el Haile empata en su casa con las rodas y estamos viendo que es una categoría muy igualada que no te puedes confiar y que con cualquier equipo te la puede liar, ¿no? Hay que salir a competir bien en todos los campos, llámese filial, llámese cualquier equipo. ¿Es un tópico o los filiales son tan cambiantes como parecen? Porque todo el mundo dice, bueno, los filiales, es que depende, como tengan la mañana, pues se pueden complicar. ¿Y los filiales son tan cambiantes? Sí, son cambiantes, pero por lo que tú dices, ¿no? Porque la falta de experiencia te hace ser más osado y hay días que te sale bien ese fútbol, otros días que abandonas mucho tu parcela defensiva, que es lo que pienso que le pasó con el UCAM. Con nosotros estuvieron un poco más replegados, nos esperaron, seguramente nos estudiarían, vieron que nosotros queremos sacar el balón jugado, nos metieron en un campo que no estaba en buenas condiciones, mucha gente por dentro, y eso nos dificultó la tarea, ¿no? Pero como ya te digo, en esta categoría hay que intentar adaptarse rápido a lo que te pide el partido, al rival, a saber si te va a apretar, si no, si te va a dejar jugar, el estado del terreno de juego, como ya te he dicho antes, ya hemos pasado por dos campos de cep artificial, dos campos pequeños, ahora después este campo que tampoco era excesivamente grande, y ya está, y es competir, saber lo que te pide el partido, y después tener un poco de fortuna, ¿no? Y ahora ya, bueno, pues esta semana olvidar también ese partido, y tambores de guerra, ¿no? Porque tendrá el equipo ganas de revancha. ¿Con el villanovense? Sí, que es cierto, ¿no? Que se habla en el vestuario y que hay muchas ganas de revancha, tal como fue el partido de la Copa, ¿no? Que fue un poco convulso, ¿no? Con esas expulsiones, esas idas y venidas, que no éramos capaces de materializar ocasiones que parecían muy claras, y bueno, y al final nos apegaron de una competición a la que el equipo tenía muchas ganas y mucha ilusión de poder llegar lejos. Vamos a afrontar el partido con muchas ganas, pero con mucha cabeza también, sabemos que ellos van a venir a replegarse igual que hicieron en la Copa, y intentaremos hacer nuestro fútbol y sacar los tres puntos. Lo bueno que dicen es que nunca se dan dos mismos resultados, ¿no? Aunque, bueno, en aquella ocasión se empató. Lo malo fue esa sensación como que ante con siete no se podía el equipo, ¿no? Pero dicen que no se repiten los resultados, ¿eh? Bueno, esperemos que no se repitan y podamos ganar el partido. Bueno, hablábamos de adaptación. ¿Cómo se está adaptando, Hugo Rodríguez, a la ciudad, al ambiente, al brócoli? ¿Te gusta el brócoli? ¿No te gusta el brócoli? Sí, la camiseta, ¿te acostumbras a ella? ¿No te acostumbras? Sí. Ayer jugaste con la rosa, ¿no? Sí, ayer jugamos con la rosa. Este equipo es un show, ¿eh? Tú no sabes cuándo te va a sorprender. Bueno, eso es bueno, así sorprenden a los equipos. Bueno, la verdad que me estoy adaptando bastante bien, ¿no? Todo fue muy cómodo desde el primer día que llegué. Fueron facilidades, el club, la verdad que todos sus empleados se portan con nosotros maravillosamente, nos lo dan todo y se prestan a todo y así es mucho más fácil, ¿no? Después también la adaptación al equipo ha sido bastante buena porque casi todos éramos nuevos, ¿no? Y ha sido una adaptación conjunta en la que todos nos hemos ayudado unos a los otros y, bueno, poco a poco se está viendo una mejoría dentro del campo, ¿no? Porque quiera que no, compactar un grupo en el que vienen casi 18 o 20 jugadores nuevos es complicado. Se quejar Madrid con dos futbolistas titulares en el medio campo, imagínate nosotros, ¿no? Con 18 futbolistas. Pero bueno, poco a poco seguramente se verá el equipo mucho más compacto, ya lo estamos viendo en esta jornada que él, sobre todo en casa, que el equipo funciona y quiere hacer lo que el míster le pide y la verdad que la adaptación está siendo bastante buena. Yo para terminar quiero que nos den una información de última hora. ¿De última hora? Sí, y es porque los jugadores se cambian y cada semana, cada día, se cambian en las instalaciones del Francisco Artel Carrasco y quería preguntarle por si habéis visto el césped y sabéis cómo está. Bueno, yo me he asomado esta mañana, ¿no? Particularmente porque estaba ya con ganas de que llegase el domingo y me asomé para ver cómo iban esas obras en el campo y todavía no estaba en su mejor, en cómo debe de estar, ¿no? Estaba ahí un poco, le están metiendo caña, están trabajando bastante los jardineros del club y bueno, esperemos que llegue el domingo en las mejores condiciones. En un principio, hablando con técnicos de la empresa que se encarga del cuidado del terreno de juego, han dicho que sí. De hecho, incluso estaba la posibilidad de que o se cambiara el orden del partido, de que jugara la olla Lorca en Villanueva de la Serena para cambiar el orden del partido. Una otra opción era, a lo mejor, que el equipo saliera Águilas Totana que también se había puesto encima de la mesa, pero según los técnicos de la empresa que mantiene el terreno de juego, dice que sí, que va a llegar para el domingo por la mañana. Ahora, recordemos que el domingo por la tarde hay festejos taurinos. ¿A ti te gustan los toros? No soy un gran, gran aficionado, pero sí que los veo por la tele y me gusta y tengo... Yo creo que el presi que te viene un par de entraditas, por si quieres ir por la tarde a los toros el domingo, que juegues por la mañana, que es por eso, que no es por otra cosa, sino porque... No estaría mal para mí y Fermín, para mi compañero. Bueno, que me está poniendo Frank, Frank Carnicer, que me está diciendo, has tenido a Hugo y no me has llamado. ¿Esto qué pasa? Como tú ya bien sabes, Frank es un gran amigo mío y siempre que está al tanto de que aparezco por la radio o hago un buen partido, me llaman y tenemos una estrecha amistad. Bueno, otra de las cosas que queremos hablar contigo, Hugo, es que a partir de mañana el club va a tener una iniciativa y es que vais a ir por los diferentes colegios de la ciudad, ¿no? Mañana, atención a los niños de José Robles, del colegio José Robles, porque van a estar integrantes, jugadores de la Olla Lorca Club de Fútbol a las 11 menos cuarto, ¿eh? A las 10.45, una serie de visitas para decirle a los chavales lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, ¿no? Sí, es cierto. El otro día, en el último entrenamiento, el míster nos habló de esta iniciativa que está teniendo el club, ¿no? Que la veo muy positiva, ¿no? Para hacerle ver a los pequeños, ¿no? Que lo más primordial en estas edades son los estudios y luego el deporte, ¿no? Se puede compaginar bastante bien las dos cosas. Creo que tanto importante es llevar una vida sana deportiva como llevar una vida buena de estudio y que eso lo compaginen bien, ¿no? Hay tiempo para todo. Y sobre todo porque los futbolistas son la imagen que ven los niños en sus ídolos, en los jugadores que quieren quizás convertirse a sed en los sueños que tienen los niños, ¿no? Bueno, te veo con una camiseta baloncesto. ¿Qué te gusta el básquet? Pues la verdad que hace un par de años... De los Celtics, ¿no? De los Boston Celtics. Sí, los Boston Celtics. Hace un par de años, cuando estuve jugando allí en Osasuna, he tenido un compañero que es Álvaro, desde allí de Madrid, y teníamos el canal Plum Casa y se venía y me decía, vamos a ver la NBA, vamos a ver la NBA. Y no perdíais un partido de la NBA, ¿no? Sí, y ya me enganchó. Algunos cuando eran muy de madrugada y eso los grabábamos, los veíamos a mediodía y poco a poco me fui enganchando un poco más. Tampoco soy un entendido, ¿no? Que te gusta, ¿no? Que te gusta la NBA. Bueno, a cualquiera no le gusta la NBA, ¿no? La verdad es que es un espectáculo ver los partidos del baloncesto americano. ¿Cuándo crees que es lo mejor que puede llegar el equipo a ese rendimiento que queréis? Hugo, a ese tope, a ese nivel que se ha dado esa semana. Bueno, estamos en una semana de formación, muchas caras nuevas, como decís. ¿Cuándo ya realmente el equipo se puede ver la cara que vosotros queréis? Bueno, como ya te digo, aparte de lo que te he dicho, ¿no? De que el periodo de adaptación y de compaginarnos todos bien dentro del campo, hemos sufrido muchas bajas, ¿no? En esta pretemporada. La verdad que es una pretemporada muy convulsa porque ha habido muchas lesiones por compañeros que han tenido que disputar partidos forzados o porque llevan de un gran periodo de inactividad. y quizás no hemos llegado a competir en los entrenamientos todos bien por un puesto porque no hemos tenido esa competitividad entrenando. Yo pienso que cuando la plantilla esté ya todos bien, todos con el alta y se vea ya la competitividad esa entrenando, el equipo ganará, ¿no? Ganará dentro del campo, ganará en competitividad y pienso que se verá el gran equipo que yo pienso que hay. De aquí a también poco tiempo, la Copa Federación. ¿Creéis que os puede venir bien esa Copa Federación para terminar de acoplaros y demás? Sí, pienso que todo lo que sea competir va a venir bien, ¿no? Tanto para los que estemos jugando como los que no estemos jugando. Competir siempre viene bien. Sobre todo para los que en ese momento no estén contando a lo mejor con la confianza del mixe, demostrarle que están para jugar, para entrar en el once, para entrar en convocatoria y eso va a tener a todos con ese punto de competitividad para poder afrontar mejor los partidos del domingo. Bueno, pues Hugo, que muchas gracias por estar con nosotros aquí en COPE. Esas son las tertulias, ¿eh? Así, dinámicas, entretenidas, ¿eh? Bueno, pues ya sabes que aquí, aparte de en Hotel Jardines de Lorca, hay una feria espectacular, ¿eh? En todo Lorca, ¿eh? En todo Lorca en general, pero bueno, aquí en Hotel Jardines de Lorca, sé yo que el presidente algún día te traerá por aquí para que pruebes también la tapa, que hay una tapa espectacular y maravillosa. Bueno, a ver si el míster nos da un poquito de margen y nos deja venir a tomar algo. Bueno, pues Hugo, muchas gracias por estar con nosotros en COPE, ¿vale? Venga, un abrazo, muchas gracias. José Ángel Jiménez, ahí teníamos a Hugo Rodríguez, pequeño alto en el camino, ¿vale? Hugo Rodríguez lo hemos nombrado el mejor niño sobre el campo, ¿vale? Está siendo uno de los hombres importantes en este primer tramo de competición. Fue además el que marcó ese primer gol y está siendo uno de los hombres más desequilibrantes en este inicio de temporada. Con Agrícola, el niño del campo, el mejor niño sobre el campo y pequeño alto en el camino y que nos cuente José Ángel Jiménez lo que vio el sábado por la noche en el Mundo 82. Agrícola, el niño del campo. Calidad y profesionalidad. Agrícola, el niño del campo. Producción de confianza. Agrícola, el niño del campo. Camino, Casa Murcia, La Hoya. Teléfono 968 43 94 68. En tu barrio, en el barrio de San José y Alfonso X, tienes abierta de par en par un área comercial cercana que te ofrece todos los servicios que necesitas. En unos meses encontrarás un barrio cambiado y ordenado. Mientras tanto, para facilitar tus compras, se han habilitado espacios y puntos de aparcamiento con más de mil plazas gratuitas. En el barrio Alfonso X, en calle Rubén Darío y calle Periodistas. En el barrio de San José, en calle Clementina Molina Aliaga, calle Juan José Martínez Guerra y calle Practicante Pascual Miras. Así como en el Solar de la Quinta. Tu barrio, San José y Alfonso X y sus comercios están abiertos de par en par. Lorca Avanza, Unión de Comerciantes de Lorca. Café Barbuda, Radiadores Caro, Sodemur y Centro Café patrocinan la información del Lorca Deportiva. Bueno, pues ahí tenemos los patrocinadores del Club de Fútbol Lorca Deportiva, José Ángel Jiménez, empate a dos, y van 2-0 ganando en la primera parte, ¿no? El Valsicas Atlético, al final, en la segunda parte, apretó, porque también tuvo ocasiones el Club de Fútbol Lorca Deportiva para sentenciar el partido, incluso vimos por cuenta de Twitter, ¿no? Que íbamos informando de cómo iba el partido, que podía haber sentenciado incluso el equipo de Leo. Sí, podía haber sentenciado el Lorca Deportiva que tuvo un mano a mano, que finalmente, bueno, pues erraron los jugadores del Lorca Deportiva, también lo tuvo el Valsicas, todo hay que decirlo, y un Lorca Deportiva que empezaba muy bien la primera parte, ordenaditos, jugando muy bien, jugando muy juntitos, se adelantaba el Lorca Deportiva 1-0 en el primer tiempo, empezaba incluso el segundo tiempo muy bien, marcando el segundo tanto, y cuando todo parecía que iba a ser una tarde plácida, al final, el Lorca Deportiva, pues algo que se está convirtiendo ya en costumbre en estos primeros partidos, pega un bajón en la segunda parte, el Valsicas, que venía de no puntuar en los dos partidos anteriores, pues sorprende al Lorca Deportiva y, bueno, pues se marca ese primer gol que hace que los jugadores del Lorca Deportiva empiecen con nervios, sigan con nervios, se metan nerviosos atrás y al final, bueno, pues otro fallo defensivo de nuevo en el Lorca Deportiva, pues hace que llegue ese empate y finalmente se temió incluso porque se perdiera ese partido, Leo también, bueno, pues quizás contento con la primera parte del equipo, pero bueno, ya un poco disgustado también porque, como he dicho y como también decía él, se viene convirtiendo esto un poco habitual en la bajada de intensidad del equipo en la segunda parte. Pues escuchamos a Leo López, el técnico del Club de Fútbol de Lorca Deportiva. Sí, por supuesto, ya dijimos que no era fácil, en cualquier partido se te puede complicar y así ha sido, yo creo que generamos ocasiones de gol porque hemos tenido a de Rafa que ha sido muy clarísima, a de Juan Daniel que ha sido muy clarísima y alguna ocasión muchísimo más clara, entonces yo creo que si tú tienes contra un equipo con un rival cinco o seis ocasiones de gol, lo más normal es que ganes ese partido, Bueno, pues ahí estaban las declaraciones de Leo López, el técnico del Club de Fútbol Lorca Deportiva con ese empate a dos que consiguió el equipo ante el conjunto del Barcicas. Además, José Ángel Jiménez marcaron Hugo Salamanca y Asensio que llevan tres goles en tres partidos. Sí, señor. Y se está convirtiendo en los máximos goleadores tanto Hugo Salamanca como Asensio y también Rafa Soriano que si no me equivoco lleva dos también. Sí, bueno, los delanteros han marcado todos los goles del equipo. Sí, la verdad es que en esa pasada en Lorca Deportiva la verdad es que está bien cubierto y también en defensa a pesar de ayer de encajar esos dos goles en la segunda parte. Bueno, pues esto es lo que nos deja de sí este fin de semana deportivo. Hemos escuchado las declaraciones de los protagonistas. Hemos tenido a Hugo Rodríguez de la Olla Lorca Club de Fútbol y también hemos escuchado a Leo López, el técnico del conjunto Blanquiazul. Mañana a esta hora a partir de las 3 y 20 aquí en Hotel Jardines de Lorca seguiremos con protagonistas. También hemos escuchado el control, ¿no? También Ana Zapata. Bueno, pues ahí está. Pues también Ana Zapata al control, a la técnica. Muchas gracias que gracias a ella ha podido salir todo esto de maravilla. Un saludo a todos ustedes. Mañana más Deporte aquí en la Canela Copa. Hasta luego. Chao.